Ya tenemos desocupado el filtro, hemos eliminado las láminas de perlón que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es ponerle Neo Media Pur, ¿no? Que son los canutillos de la marca de Alcorrío. Funcionan bastante bien, hoy por hoy son los canutillos más puros que tenemos en el mercado. Son de pH neutro, lo cual no va a alterar nuestra química del agua. Entonces, para la primera capa vamos a colocar los canutillos, ¿no? Acordémonos que las bacherías son fotosensibles, por lo cual si queremos una mejor colonia, pues en oscuridad van a estar bastante bien. Esto nos va a asegurar que tengan una buena colonia bacteriana. ¿Por qué? Porque este canuto es bastante poroso. Y lo que se quiere es la mayor superficie para que puedan albergar una buena colonia bacteriana y también sea responsable de mantenernos el agua cristalina. En el tema del material filtrante mecánico, pues tenemos las esponjas, la típica, la clásica esponja carbonatada, la vamos a poner aquí encima, ¿no? Y eso nos va a asegurar que atrape partículas grandes como son restos de plantas, heces, restos de comida, a veces las escamas que muchos usamos, pues esto lo va a atrapar partículas grandes, ¿no? Y luego las bacherías lo van a ver. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. ¡Suscríbete al canal!